Señor Presidente, el objeto es que en días pasados fue nombrado en el consulado de Caléxico, California, al ciudadano Carlos Flores Vizcarra. Estuvo bajo investigación en el consulado de Ralec, en Carolina del Norte. Y esto en virtud de que gente ahí había corrupción. Yo le hago un atento llamado al secretario Meade y al presidente Enrique Peña Nieto para que tomen cartas en el asunto. Este tipo de personas no pueden estar ocupando un cargo de esa magnitud, puesto que lastiman a nuestros ciudadanos migrantes en el extranjero. Gracias, señor presidente.